Muchas gracias a la Casa de América por este reconocimiento de Luis, que hace muy poco tiempo, por un libro que le están escribiendo, me llamó muy lejos de aquí donde yo vivo ahora, y me dijo, por cierto Juan, que ahora estoy viendo las cosas antiguas para recordar, y dice, encuentro que tú nunca has hablado mal de mí, en 50 años que nos conocemos, y de crítica nunca has hablado mal de mí, y tengo muchas cosas muy buenas, encuentro cartas tuyas de cuando estabas en Roma, todo el tiempo, siempre muy elogiosos, efectivamente parece mentira, pero hubo un momento muy difícil, en esos años en que yo trabajé con Luis, con María Jesús, que hoy no está aquí, pero es una mujer encantadora, a la que yo siempre he profesado un cariño excepcional, y a sus hijos, que los he conocido gateando, exactamente, hace muy poco en Nueva York, que coincidimos y comimos todos los berlangas, mi mujer y yo, una de esas comidas generosas de Luis, que tiene fama de tacaño, y yo una noche en una reunión de amigos, le saqué una relación de innumerables ocasiones en los últimos 50 años, en que él había invitado, cosa que siempre niega, niega que haya invitado, este homenaje, esto yo creo que es un homenaje, pero en fin, le vamos a poner otro nombre, porque cuando cumplió 80 años Luis, yo le propuse en colaboración ya con Eduardo, con José Luis, tenía el dato preparado, dije, mira, yo tengo una semana que organizo con la universidad todos los años en Ronda, y como tienes 80 años, maravillosamente llevados, queremos hacerte una retrospectiva y un homenaje a ti, pero, como te conozco mucho ya, te lo consulto previamente, antes de dar una sola línea a los periodistas, y me dijo, te lo agradezco porque te lo prohíbo, entonces no hubo homenaje, le llevamos para otras cosas, pero no pudo ser para eso, de manera que sé, sé de verdad que odia estas cosas, pero es un hombre excepcional, y le he conocido en momentos muy, muy complicados para él, porque aunque parezca mentira, Luis estaba, trataban de arrinconarle, trataban de arrinconarle mucho, todas las fuerzas que yo he conocido siempre iban contra Luis en aquellos años. La izquierda, más avanzada, o más extrema, decían que era escapista, las censuras con él eran implacables, yo he dicho muchas veces que lo fue el milagro, yo la he visto varias veces siempre con él, porque entonces trabajaba a su lado, y cada vez que íbamos a ver la proyección había cambios sustanciales. Tuve la suerte, y eso es muy importante para mí, de haberle visto, de haber seguido toda una película suya, o sea, life size, o sea, a tamaño natural, por generosidad de él, y de una persona que hoy está ausente, pero está presente por amparo, que es Alfredo Matas, un productor impresionante, un hombre maravilloso, y dijo, si quieres escribir un libro sobre esa película, vente, y dije, yo no quiero cobrar nada, quiero estar con Luis, bueno, pues estar, tú eres parte del equipo, tienes todos los privilegios, puedes grabar lo que quieras, y puedes estar todo el tiempo en la película, vayamos donde vayamos, tú vienes a la película. Así lo hice, y por desgracia esa película tuvo poco éxito, por unas circunstancias, sobre todo, de donde de censura, y el libro, si la película no tuvo mucho éxito, por todas esas circunstancias, me parecía que ya sacar el libro era un escarnio, entonces yo guardé todas esas cintas, y tengo muchas cintas de Luis en rodaje, viéndole montar estas escenas, que son increíbles, son muy, muy difíciles de montar, cómo es la asingenia, poco a poco, partiendo de cero, va montando la escena, quitando pausas, corrigiendo diálogos, intercambiando posiciones, es decir, algo excepcionalmente complicado y maravilloso, en un hombre como él, que siempre dice que él es mal técnico, o sea que es mentira, era, por ejemplo, en España posiblemente el mejor conocedor que ha habido nunca del montaje, y sin embargo se inventó el plano de secuencia para tener que montar poco dentro del plano. Luis es una fuerza de naturaleza, extraordinario en todos los sentidos, y conmigo siempre ha sido muy cariñoso, pero una vez se enfadó un poco en Lisboa, porque fuimos los dos a presentar una semana de Cine Español en la Cinoteca de Lisboa, y me dijeron que hablase, y yo hablé delante de todo el público portugués, y dije, yo tengo la suerte excepcional de haber trabajado con dos hombres maravillosos, primero, el muy joven, con Luis García Berlanga, y ya a mediana edad hacer un papel semejante al que podía haber hecho con él, pero lo hice con Orson Welles. Entonces, Luis siempre me reprocha que porque comparé dos personas tan distantes, dije, no, no, distantes, no, para mí, los dos, cada uno en su género, sois las máximas figuras que yo he conocido en el cine, y con las que yo puedo sentir día a día lo que es un rodaje y un talento organizando un rodaje, que es algo de las cosas más complicadas. Una película se puede ir al garete fácilmente, y con Luis jamás se va. Y esta noche hemos disfrutado de Patrimonio Nacional, pero hace unos meses, en la Universidad de Madrid, Eduardo, Jiménez Rico, Carlos Blanco y yo tuvimos con los alumnos una proyección y discusión de Plácido, y fue una maravilla también, porque siempre que se proyecta una película de Luis, uno se da cuenta que se ha adelantado a todos los tiempos, y que además es un cine sin temporal, que siempre está vigente. Y esta noche, lo han visto ustedes, es algo extraordinario, como está esta película, que parece hecha ayer, y que tiene 22 o 23 años, la barbaridad. Bueno, pues eso que en otros directores les arruina, en Luis siempre brilla con más y más fuerza. Yo creo, realmente, que lo que yo pueda decir de Luis sería todo bueno, y me alegro mucho que, buscando en todos sus recuerdos, jamás haya encontrado una nota, nada más que de aliento, de cariño, incluso de lucha en favor suya, cuando realmente estuvo a punto casi de ser apartado del cine por otras personas que buscaban unos fines que él ha demostrado que iba más lejos que todos, porque la responsabilidad española de estos últimos 50 años en Luis está reflejada como nadie la ha hecho, ni críticos de un extremo ni de otro. Luis es el reflejo exacto, maravilloso, de la España de la segunda mitad del siglo XX. Muchas gracias, Juan, por estas emotivas palabras que, conociéndote, sabes que salen directamente de tu emocionado corazón. Tú, precisamente, cuando dices, has sido el que has abierto el camino a la comprensión del cine de Berlanga, lo has sostenido durante muchísimo tiempo, y se te debe, además, ese maravilloso número que José Luis y tú le dedicasteis en Niquel Odeón a Luis García Berlanga. Bueno, pues ahora le paso el micrófono a Agustín González, me insisto que hablar de Agustín es hablar de la historia del cine y del teatro español. A ese suerte le vemos en una función que está ensayando con José Luis López Azquez y Manolo Alexandre. Fíjese ustedes qué lujo, si tenemos esa ocasión, avanzado en noviembre, de verle sobre las tablas a estos tres actores absolutamente descomunales. Agustín forma parte de la historia del cine español, ahora mismo está en Tío Vivo, la película de José Luis, está en Patrimonio, está preparando esa función con esos otros dos monstruos, y yo creo que cualquiera que la haya visto en este Cura Traucaire, en las estas, pues ve en esta saga de los Leguinetche, pues ve su absoluto talento dramático para la comicidad, para la construcción de personajes, y lo hablaba con mi amigo Adolfo Oprego, hijo de un ilustre crítico teatral, está amparo aquí también esa generación de actores maravillosos que hemos visto en las películas de los años 40 y 50, forman parte de la historia del cine español y dotaban de una humanidad a los personajes tan extraordinarios, que eran casi todos protagonistas. Luis siempre ha dicho que de secundarios es una palabra que odia de arriba abajo, ha intentado encontrar siempre palabras para definirlos, cualquiera de los que están aquí, cualquiera de los que aparecen en la película, llamarles secundarios es hacer a la palabra un honor inmerecido, son más que secundarios, en el caso de Agustín y Amparo, además es que han sido protagonistas de muchísimas películas, ¿no? Pero todos ellos son herederos de una enorme tradición teatral que desgraciadamente se ha perdido en el cine español, que les dotaba de unos recursos técnicos, unos recursos dramáticos, de una capacidad de introducir elementos personales a los personajes sencillamente extraordinarios. Yo creo que es un verdadero lujo para nosotros disfrutar aquí esta tarde de la presencia de Agustín y de Amparo, de Amparo y Agustín, y como los dos seguro que tienen cosas que decir de Luis y de esta película y del mundo berlangueano que ellos han participado, me parece que Amparo me ha dicho que han participado en todas las películas desde Plácido, desde que Alfredo entró en la producción y Agustín también ha estado presente en muchas de sus películas. Así que Agustín, muchas gracias de nuevo por tu presencia y aquí tienes que ir. Bueno, gracias a vosotros por invitarme a este acto tan entrañable, ¿no? Eduardo ha enunciado un prólogo que daría pie para un debate verdaderamente fascinante sobre la condición del actor y sobre la trayectoria de los vehículos de expresión en este país nuestro desde los años 40 hasta nuestros días, tanto a través del cine como del teatro como incluso de la televisión en actores como, bueno, los que estamos aquí, concretamente Amparo y yo y otros muchos compañeros que desgraciadamente muchos de ellos ya no están aquí con nosotros. Bueno, hablar de Luis, de Luis Berlanga, bueno, no es la primera vez que me solicitan en diferentes medios, ¿no?, para que hable de Luis, entrevistas, etcétera, dedicadas a hablar de Luis y, bueno, pues podríamos estar hasta pasado mañana hablando de Luis, de Luis como persona, como Luis Berlanga, tal persona y como Luis Berlanga, cineasta, director de cine, guionista, artista, en definitiva, ¿no?, gran artista, ¿no? Yo me precio de, no solamente de haber intervenido, en las películas, en muchas de las películas de Luis, sino de haber sido, yo creo que el actor, que si no en importancia de personajes, de papeles, pero sí en número de películas, haber sido el actor que más películas ha hecho con Luis, yo he hecho hasta 10 películas con Luis, la primera fue Plácido, a continuación de Plácido, hice una, bueno, casi, casi, casi una aparición fugazísima, pero muy, muy divertida y que a mí y a él también supongo nos agradó mucho, que fue en El Verdugo y después en Tamaño Natural, después en la trilogía de la escopeta, Patrimonio, Nacional 3, Moros y Cristianos, Todos a la Cárcel, bueno, no sé, creo que suman 10 títulos en total, las intervenciones mías en las películas de Luis, yo soy un admirador de Luis, soy un admirador de Luis como tal cineasta, creo que juntamente con otros relevantes cineastas españoles, pues ha conformado la historia del cine español en la segunda mitad del siglo pasado, del siglo XX, ¿no? Esos otros cineastas podrían ser perfectamente Fernando Fernández Gómez, Edgar Neville, Luis Buñuel, pero él ha marcado un hito en cuanto al estilo de su cine, ¿no? Es un cine muy personal que yo en mis soliloquios, ¿no? no lo he compartido casi nunca con nadie o si ha sido así, si lo he compartido con alguien ha sido muy esporádicamente, pero yo he dado en dividir la trayectoria profesional de Luis en dos etapas, una primera etapa hasta tamaño natural y otra y otra segunda etapa a partir de tamaño natural siendo tamaño natural una película que no pertenece ni a la primera etapa ni a la segunda etapa y que hasta cierto punto y en muchos no en determinados sino en muchísimos aspectos considero que es la película más personal y más berlanguiana de Luis Berlanga, pero esta primera parte que se remonta pues a Bienvenido Mister Malsa, Plácido, El Verdú, etcétera, etcétera, es un conjunto de películas que a mi modo de ver se diferencian notablemente de esa segunda parte que serían La Escopeta, Matrimonio, Nacional 3, etcétera, etcétera, hasta la última de París Tomboctú, ¿no? Y la diferencia está a mi modo de ver, ¿no? Es una opinión muy personal, ¿no? Y por lo tanto no tiene que ser dogmática ni muchísimo menos sino todo lo contrario, pero yo creo que en esa primera parte con una película, con dos películas verdaderamente asombrosas que son Plácido y El Verdú, ¿no? El Verdú concretamente y entre toda la filmografía que bueno, es un que constituye un alegato hacia la pena de muerte, hemos visto cantidad de películas que abordan este tema y que constituyen un alegato hacia la pena de muerte, yo creo que lo digo tal y como yo lo entiendo y lo siento, que El Verdugo está por encima de todas en cuanto al estilo en que está concebida, realizada esa película, es de un talento descomunal con un sentido del humor pero que al mismo tiempo te encoge el corazón y el plano final de esa película es uno de los planos más asombrosos que se han filmado en la historia de la cinematografía mundial de todos los tiempos. Eso en cuanto a El Verdugo, Plácido es un asombro de película pero todo ese primer conjunto de películas ya digo hasta tamaño natural encuentro a un Berlanga que siente una ternura al fin y a la postre hacia todos esos personajes a los que fustiga sin piedad pero hay un punto de ternura hacia ellos como tratando incluso de castigarlos pero demostrando hacia ellos como una especie de compasión de acercamiento de entender su miseria y en cambio en esta segunda parte de la filmografía de Luis que comenzaría con la escopeta nacional hasta su última película Paris Tomboctu es un Berlanga que sigue fustigando terriblemente sin piedad todos los vicios defectos miserias de la sociedad española concretamente pero sin esa ternura sin ese cariño ya se ha distanciado y se ha convertido en un ser escéptico y en un ser bueno que juzga severamente los vicios y las lacras de sus contemporáneos sin ninguna compasión bueno esta es una una visión que yo tengo del cine de Luis Berlanga y todo esto enmarcado naturalmente en un bueno en un estilo y en una técnica sus famosos planos secuencias de los que tanto se han hablado por lo menos en el ámbito de nuestra profesión los minutos que dura un plano secuencia de Luis Berlanga me acuerdo que haciendo plácido el ayudante que en aquella ocasión tenía que era nuestro querido amigo Juanito Estelric que en paz descanse le tuve que decir oye Luis bueno ya para porque ya no podemos hacer más tomas habíamos hecho un montón de tomas de una de una un plano secuencia que duraba como siete minutos una cosa así que corresponde al momento en la que en la el pobre uno de los pobres invitados a cenar en una de esas casas pues se muere lo hacía un actor estupendo Antonio Gandía y entonces bueno pues aquello dura un siglo un siglo de carcajadas de risas de humor fantástico y que termina de una manera tremenda con la muerte del pobre pobre la redundancia ¿no? bueno este es el estilo de de Luis amén de otros de otras virtudes que bueno que no sería yo el más indicado para enumerar aquí ¿no? pero bueno esto es lo que quería decir respecto a este Luis Berlanga cineasta director de cine guionista etcétera hombre lleno de talento y con un sentido del arte de lo artístico verdaderamente descomunal luego está el otro Luis Berlanga el Luis Berlanga con el que yo al margen de al margen de mi relación de tipo profesional con yo como actor él como director nos hemos entendido muy bien él siempre cosa que yo personalmente agradezco mucho en los directores con los que he tenido que que trabajar en el cine y que no todo no en todo se he conseguido que es que se establezca un diálogo sin que impere una jerarquía de estas herméticas y bueno y que Luis es un nombre que te dice oye invéntate cosas no sé qué haz esto no sé qué y de esto no me gusta porque en la toma anterior estuviste más divertido y en cambio en esta no sé qué a ver si y todo eso resulta verdaderamente estimulante y facilita el trabajo de los intérpretes saber que le estás gustando al director otra de las grandes virtudes de Luis es que sabe hacer unos repartos cosa que a mí me parece importantísima saber elegir a los intérpretes y que él sabe elegirlos entre otras cosas porque los conoce no él es un director que suele bueno ha llevado casi siempre o siempre que ha podido a los intérpretes a los mismos intérpretes de sus películas como John Ford llevaba a John Wayne o llevaba a este otro actor que se llama José Luis no me acuerdo bueno el caso es que este este es el Berlanga ya digo el Berlanga de director de cine pero luego está el otro Berlanga que yo también he tenido ocasión y la suerte de conocer desde aquellos tiempos en que nos conocimos por primera vez vamos tuvimos ocasión de de vernos por primera vez en la barra del café Gijón si mal no recuerdo eran los años 50 él estaba haciendo entonces un corto que no recuerdo ahora que título que título tiene pero 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 que es unos que venden nada menos que un tranvía unos estafadores que venden nada menos que un tranvía no me acuerdo como se titula se vende un tranvía eso es también hice con él uno de los episodios de una película de episodios que dirigieron otros directores también me parece que Alejandro Golasetti era uno de ellos y y que fue la muerte sobre uno de un un mito de la la muerte y el leñador con este actor alemán que ahora me falla ya la memoria pero Hardy Kruger efectivamente bueno decía que como persona Luis Berlanga yo he tenido la suerte de conectar con él en otros aspectos en su en su búsqueda búsqueda verdaderamente verdaderamente formidable de los aspectos eróticos y sexuales de la vida y de la de la manera de ser del individuo de las personas no no pero desde un punto de vista verdaderamente formal serio importante y en profundidad no no como una frivolidad más no porque porque una cosa es bueno divertir y en este sentido yo también pues me me he ocupado de hacer mis averiguaciones y y y como consecuencia de este bueno de estos puntos comunes pues hemos tenido charlas estupendas entiendo por otra parte el el sentido del humor de de Luis Berlanga que me parece que es fundamental en cualquier individuo que tenga sentido del humor porque si no tiene sentido del humor pues no sepa que está en este mundo y él lo tiene bueno al 300% y de esta manera como yo también creo tenerlo aunque a lo mejor no lo aparente pero hemos hemos conectado hemos conectado muy bien y muy mucho hacía tiempo que no veía a Luis me ha alegrado mucho estar hoy aquí con él veo que está estupendo que está fenomenal aunque de entrada Amparo y él nos han dedicado un número de teatro verdaderamente notable haciéndose más viejos de lo que son pero pero estoy muy contento de estar aquí y de efectivamente yo no soy tampoco partidario de la denominación de homenaje porque me parece un finiquito es como cuando en las oficinas esas te daban o daban una especie de vino al que habían despedido o al que se había ya jubilado y le regalaban una pluma estilográfica un reloj con una inscripción todos tus compañeros te recuerdan y estas cosas eso es lo que me parece en los homenajes yo también soy refractario a mí me hicieron uno pese a mi a mi deseo en un festival de cine y además se dio la circunstancia de que para que me dieran el homenaje tuve que ir a trabajar cosa que yo decía bueno no entiendo que le den a uno un homenaje y tenga uno que ir a trabajar el mejor homenaje y no tener que dar ni golpe pero bueno me sumo a este acto que llamemos homenaje o como queramos llamarle se dedica a Luis Berlana Muchas gracias Agustín por tus palabras tus recuerdos y además nos vas a dejar sin trabajo has hecho un análisis crítico de la carrera de Luis García Berlanga descubriendo aspectos de la misma así que muchas gracias Agustín por tu presencia y por tus palabras y ahora el micrófono para mi querido amigo y maestro José Luis Garci que como ya he dicho hace muchísimos años es el campeón del club de Ultrasur de Luis García Berlanga de los que hemos defendido y defendemos lo grande que es el maestro le ha dedicado páginas palabras y sobre todo creo que ha tenido la suerte desde hace muchos años de coincidir con Luis que es uno de los grandes privilegios que los que estamos en esta mesa y algunos de los que están en la sala nos podemos honrar de igual forma que en América y en todos los sitios aquí durmió George Washington aquí no sé qué bueno en caso de los que aquí tuvo una novia Kennedy etcétera pues nosotros podemos decir yo conocí a Luis García Berlanga que es un timbre de gloria y de amistad para casi todos nosotros así que José Luis que ahora mismo ya se le ha aplicado en alguna crítica y le he leído la palabra berlanguiana para su última película Tío Vivo que aprovechamos para decir que vayan ustedes a verla si ya no la han visto si no la han visto que vayan a verla por segunda vez pues creo que como en más de una crítica he leído la palabra berlanguiana que empieza a ser ya una especie de arcano vamos a ver si lo logra definir la Real Academia pues cuando quieras José Luis si quieres decir unas palabras sobre gracias Eduardo yo voy a ser muy breve para no repetirme de lo que he dicho en otras ocasiones hace 40 años Juan Cobos le pidió a Orson Welles que escribiera un folio sobre Griffith sobre el creador del cine y Orson Welles decía que Griffith estaba más allá de cualquier tipo de atributo y de tributo y de homenaje yo creo que también Luis García Berlanga está más allá de cualquiera cosas que podamos decir anoche en una cena privada que estaba Eduardo y estaba Juan Cobos yo le decía a Luis que si él no era realmente consciente de ser el mejor cineasta en nuestra lengua eso sin ningún género de dudas y creo que esta opinión la compartimos todos porque la obra de Luis García Berlanga es realmente incomparable con nada de lo que se haya hecho en nuestro maravilloso idioma y ha habido grandes cineastas los ha habido en Argentina los ha habido en México los ha habido naturalmente en España pero lo suyo es superior y yo creo que es superior porque además de tener como decía mi querido amigo Agustín González un incomparable sentido del humor también tiene sentido del amor y eso le equipara a los más grandes cineastas que ha habido nunca y yo durante mucho tiempo en listas y en opiniones siempre decía que la mejor película española era Plácido y probablemente una de las mejores películas que se habían hecho en el mundo pero desde hace 8 o 10 años he ido cambiándome y cambiándome y cambiándome hacia la que ustedes acaban de ver Patrimonio Nacional y últimamente no tengo ninguna duda creo que esa es por un lado la película que emparenta el cine de Berlanga con esa vocación de eternidad que se supone que tienen todos los grandes autores cinematográficos creo que la línea entre él y Jean Renoir por hablar de la regla del juego ya es absolutamente simétrica pero sobre todo creo que cuando pasen muchos años y se trata de estudiar la historia de España un momento capital como fue el paso de la transición española de un estado como el que vivimos con Franco a este paso democrático habrá que estudiar esta película porque está exactamente todo es como diría yo es la piedra roseta que contiene todos los elementos por los cuales ha pasado nuestro país y hoy he llegado tarde porque tenía que haber estado en la comida pero he llegado tarde y me he dado cuenta que tiene además otra cosa que es lo que tienen esas obras imperecederas es que llegues donde llegues te enganchas a la película es algo asombroso y yo creo que cuando se habla de los planos secuencias a nivel de director yo creo que lo que se está hablando es de la puesta en escena pero la puesta en escena es la mirada entonces lo que ha necesitado Luis Berlana es no fraccionar la realidad sino que hacer de su mirada un todo que abarcara el conjunto esa cosa tan manida que llamamos la vida por eso en las películas de Berlanga tienes la sensación de ver lo que está a un lado y al otro del fotograma tienes la sensación de que lo has visto de que lo estás viendo y cuando aparece una verja que no has visto tú ya tenías la sensación de que la habías contemplado ese milagro de que lo que hay fuera del plano sea tan importante como lo que está dentro y que tienes la sensación de que lo has visto está al alcance de muy poca gente y viéndola hoy por no sé cuántas veces creo que la vimos una vez juntos además en Montreal me he dado cuenta que aunque les parezca una exageración patrimonio nacional es las meninas es exactamente eso lo que trató de hacer en su época Velázquez y lo que ha hecho Luis García Berlanca y que acabamos de ver esta tarde así que creo que con eso está dicho todo muchas gracias y nos queda antes de que hable Luis García Berlanga Amparo Soler Leal como puedo presentarla porque ya he dicho que forma parte de la historia del cine español creo que Juan Cobos ha dado en la diana como siempre al decir que hay aquí una persona que no está presente pero está presente que es Alfredo Matas Alfredo Matas desde Plácido ha sido el alter ego de Luis García Berlanga es la clásica figura del producer del productor a la americana un hombre de cine un hombre culto un hombre que cultivaba la amistad que sabía y le facilitaba a Luis me imagino que como siempre que con sus dimes y directos sus peleas sus esas cosas porque eso forma parte de la amistad sin ningún género de dudas y estoy seguro que Alfredo que está en el cielo del cine sin ningún género de dudas está disfrutando mucho de esta velada por ver aquí a sus amigos Amparo particularmente y ver que la gente con una película que él fabricó con Luis con todo el cariño pues la gente nos hemos divertido mucho hemos pasado como he dicho un rato estupendamente inolvidable así que si hubiera que hacer un blindis quería Amparo aparte de darte la gracia por venir aquí hubiera que decir también va por Alfredo porque desde Plácido Alfredo Matas ha sido parte del cine español y parte del cine de Luis García Blanca y de otras muchas películas ese recuerdo que ha abierto el melón de los recuerdos el baúl de los recuerdos Juan Cobos pues yo creo que todos nos sumamos a ese recuerdo yo no tuve la suerte de conocerlo personalmente de uno de los escasos hombres de cine de cine de cine de verdad que ha existido el cine español y Amparo pues lo ha sido todo viene de una saga de actores de gente del espectáculo de sus padres ella igual creo que tiene una cualidad para mí que es extraordinariamente difícil y es que es capaz de pasar en un segundo de la comedia al melodrama es de las actrices que sabe escuchar extraordinariamente bien la realidad de sus personajes son absolutamente extraordinarios es una actriz de teatro que es lo mejor que se puede decir a quien pisa las planchas es una gran amiga al que ya he abusado más de una vez concretamente sigo abusando porque eso es lo malo de yo si me permites considerarme de tu amigo también pues y de Verónica que es tan amable desde los tiempos de Argentina pues siempre es un verdadero placer pedirte cualquier cosa creo que en las películas de Luis como Agustín has formado parte de esa compañía estable de la que hablaba Agustín en relación con John Ford pero una compañía estable en la que tus personajes pues son entrañables desde el disparate hasta la ternura hasta la desesperación porque creo que como ha dicho José Luis pues en este fresco del ruedo ibérico de la transición pues ese personaje tuyo de la mujer de Luis José pues es absolutamente impagable de arriba abajo estás como siempre al borde de la tragedia y enseguidamente de la comedia y del disparate y toda esa regulación pues lo haces absolutamente de forma maravillosa como además Amparo con Alfredo han formado parte de la amistad de Luis García Berlanga incluso le reprochó a Luis y Alfredo cuando regresaban de los Oscars un conto anoche que no les pasaran a primera cuando estaba pasando todo el pasaje de un avión despejando en Los Ángeles concretamente pues realmente tiene todo un rosario de anécdotas de amistad de intimidad con el maestro con el maestro y como ya he dicho anteriormente pues Amparo gracias por tu presencia aquí esta tarde de alguna forma curiosamente parte de la saga de los Leguinetche el capellán y la mujer de Luis José han salido casi como en la rosa púrpura del Cairo del otro lado a la pantalla y ya verán ustedes que cuando se vayan ustedes volverán a pasar otra vez en la pantalla forman parte de los fantasmas del palacio de Linares ya unos fantasmas que son yo creo inextinguibles en nuestra memoria pues yo creo que si alguna vez desaparecen las películas y esas cosas pues nos pasará como el final de Farenje 451 que algunos iremos repitiendo los planos los argumentos y esas cosas esos probablemente no solamente seremos los cinéfilos palabra que odia cordialmente el querido maestro Luis García Barlanga cuando te quiere insultar te dice tú que eres un cinéfilo entonces eso ya te achanta de forma definitiva bueno pues Amparo con el recuerdo hacia Alfredo muchísimas gracias por estar aquí y nos puedes decir lo que quieras que seguro que lo que vas a decir como siempre estará fenomenal gracias Eduardo bueno yo después de lo que han dicho me queda tan poco por decir que realmente de la anécdota esta no quiero hablar porque como ya Luis la ha contado a su manera para que se la voy a destripar no, no y luego también quiero decir que yo no soy una cómica de la generación de los años 40 porque es que Agustín parece que nos hemos echado encima la verdad es que me he visto muy mayor al verme en la pantalla ahora me he ido a la toaleta y me he visto muy mayor eso es verdad pero bueno eso no tiene nada que ver es el tiempo que pasa yo quisiera hablar un poco de ya que de la parte como director y dijéramos de la parte técnica y visto desde el punto de vista de personas que saben tanto de cine como José Luis Garci como Eduardo Torres Dulce como todos los que están aquí de la amistad que tenía Alfredo con Luis yo creo que a Alfredo le gustaba mucho el cine pero lo que más le gustaba era hacer películas con Berlanda yo creo que si no hubiera empezado haciendo Plácido igual no hubiera seguido siendo productor porque él tenía su carrera de exhibidor tenía locales en realidad lo que le gustaba era trabajar con Luis y tener sus pequeños entre sijos y sus erotismos privados en los que yo pocas veces he podido entrar pero que me divertían muchas veces me divertía mucho me divertía mucho ver como me huía y a veces y esas cosas no que nos vamos a comer no sé qué hoy no puedes tú venir ya salía y para mí tanto Berlanda como Alfredo Matas pues cada uno en un estilo distinto claro han sido los dos regalos que he recibido que he recibido de esta vida Alfredo como el hombre que he tenido a mi lado y con el que he pasado los años mejores y más hechos de mi vida y Luis porque para mí ha sido el director que me ha hecho que me ha hecho hacer el cine que a mí me gustaba aunque he hecho otras películas que no me disgustan pero este cine que yo he hecho con Luis para mí ha sido un regalo y lo seguirá siendo siempre de modo que como técnicamente ya lo mismo Agustín que los demás lo han dicho todo yo quiero dar mi versión personal que es de agradecimiento por este cine que ha hecho Luis en el que me ha dejado colaborar y de cariño para él porque yo no creo que haya perdido la ternura en sus últimos personajes ese marqués de Leguinetxe tiene dentro una ternura que no se puede aguantar o sea en eso es lo único que no estoy de acuerdo con mi amigo y compañero Agustín creo que sigue teniendo mucha ternura pues nada muchas gracias y aquí estamos los amigos de Berlanda bueno pues como se decía antes damas y caballeros don Luis García Berlanda bien me habéis cogido no en la decadencia obligada que ya conocemos y sabemos de la biología lentamente envejeciéndose sino la del día la del día de hoy que me levantaba muy mal me callaba me mareaba me callaba y llegan tan malas condiciones aquí que creía que no iba a estar con posibilidades de poder hablar con vosotros gracias a sobre todo aquí la jefa que ha sabido animarme lo suficiente para que ya esté un poco más tranquilo y luego pues estos otros demás amigos a los que solo les les reprocho aunque lo han disimulado muy bien el que hayan dicho el término homenaje y estoy contigo me parece yo contigo que han dicho también que el homenaje para mí es que yo el homenaje irán y por qué los rechazas por razones muy precisas por lo menos a lo que a mí respeta en primer lugar porque yo creo que los homenajes yo aceptaría dos homenajes en la vida de una persona uno cuando tiene treinta años para animarle un poco cuando a uno quiere hacer ganar y que te peguen unas palmas los compañeros unas palmaditas en las espaldas que parece que son esas válidas pero otros que se suelen hacer cuando llegas a los sesenta o los setenta y estás todavía vivo y te dan palmadas pero los amigos también igual pero es para empujarte para que te caigan la palma de estar siempre pero desde luego y entonces siempre he dicho que acepto los homenajes creo en los homenajes pero siempre que se hagan aunque pueda haber excepciones desde hace poco tiempo que son los centenarios yo acepto solo los centenarios porque te libras de ellos aunque estoy diciendo que hay algunos que ya les va a pillar tenemos ahí a Pepín un bello con 103 años y que posiblemente seré de un personaje con más de 100 años de centenario en el que todavía esté tan espléndido como está de memoria y de todo pero bueno las razones son obvias hay el que menos te dan es el que podría ser el que te pudiese volver contento a casa el segundo que hemos dicho es de que te quieren empujar a ver si te deja y a él darnos la lata y no hacer más películas y el tercero que es el que digo imposible por lo menos es el más tranquilo y en este caso pues no sé cómo calificarlo si es el primero o el segundo creo que sí que por lo menos aunque tenga 83 años ha sido como los de los 30 años que yo que sí que me habéis dado una espalmada una espalmada realmente alentadoras lo que pasa es que estoy teniendo un periodo un poco malo porque no sólo por lo que me ha pasado hoy sino porque yo había dejado de ver mi cine desde que lo terminaba yo desde 1952 que terminé Bienvenido a Mr. Marshall cuando terminé la película ya no lo volví a ver ni la había volvido volver a ver en mi vida y en un jodido cincuentenario y esto yo también que ha habido hace tres o cuatro años pues me hicieron verla porque me pusieron porque si yo voy a veces me dan homenajes en ciudades y eso que son en un teatro o algo y que cuando se apaga la luz que va a empezar la película pues puedo irme por un lateral gracias a los de teatro a vosotros que tenéis esas cosas laterales me escapo ya no veo la película para ahí me pillaron con autoridades y en todo y en ese cine tan enorme que la primera vez que entraba que hay ahí que lo conocerán todos ustedes menos yo hasta este momento que no hay laterales no hay nada estaba metido entre las autoridades y se apagaron las luces ya me subieron con ellos tropezando hasta meterme en una fila ya no me pude ir y fue la primera vez que volví a ver una película mía que fue bienvenido en la ciudad y entonces descubrí que me gustaba más de lo que yo quería pero que cuando los primeros 30 minutos llevaban un ritmo fabuloso pero que cuando llegaban eso que le gusta a la gente en esa película que son los sueños del seribro los sueños de la... me pareció otra vez que se calla hacia abajo pero vamos a niveles verdaderamente derrumbrantes de tristeza y luego por desgracia por desgracia me ha venido ahora ya una temporada que luego de 50 años de no ver mi cine me han llevado a una universidad de Andalucía de Beza y que era obligatorio yo no sabía porque era la primera vez que daba un curso yo de... no hubo una charla coloquial que van a charlar coloquial cuando me escapo me ayudaba un círculo como digo un... daba un... una... un taller de esto de una semana con todos los alumnos y... y me empezaron a bien llevar estas mierdas de aparatos actuales que los odio a todos sobre todo los DVDs que yo no se más odio ninguno y pasaron cinco películas mías nada menos y no me pude escapar y entonces decir que ya me había visto bienvenido cinco cinco y ahora he tenido otra y ya seis ya estoy entregado ya no puedo mantener ese orgullo no había visto no había visto una película cuando la terminaba y de verdad que creo que es mejor haber hecho lo que están haciendo hasta ahora porque en esta en esta cosa de Andalucía sí hay alguna una película que quizás me pareció mejor de lo que yo creía de ella pero otras que se me hundieron totalmente algunas ya para no volver a verlas ya pero por disposición reglamentaria de los gobiernos civiles ya porque que el calabús que hay gente que la defendía y que entonces se me pareció una verdadera no sé aquí a mí me llaman los amigos del cine cuando hemos trabajado Mr. Cagada cada plano que terminaba decía que cagada que cagada ya termina con el título de Mr. Cagada y lo acepto y por lo visto lo soy también para estudiar o analizar mis películas siempre he sido bastante pesimista para todo y creo que se nota también pero 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 en conjunto evidentemente lo que sí que agradezco la presencia de una cosa que cada vez existe menos en este país y que por lo tanto cada vez la admiramos más y la deseamos más y le damos más importancia que la de los amigos y aquí si estamos es por un grupo de amigos que está desde una señora que está aquí sentada a todos los que estamos sentados en la mesa y eso sí que es la única cosa yo me defino y lo soy de verdad al libertario libertario individualista que hace es una tautología libertario ya sea individualista pero en fin y no estoy con ningún partido no estoy con nadie estoy aleja de todo el mundo y sobre todo todas mis películas tienen un solo discurso si las habéis visto por lo menos así me acuerdo de ellas de las que todavía no aún queda así que son crónicas de un fracaso alguien que quiere conseguir algo no lo consigue queda peor que como estaba en el inicio de la película no tenemos sobre todo por ejemplo en el verdugo pero bueno cualquier otra es lo mismo y entonces ¿cómo? todas 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 son un quijote pero no quijotes no no quijotes en cuanto quijote sino que está en español es el amor con que usted entiende al ser humano y lo redime precisamente por su desgracia por la desgracia no pero si no si no lo redimos estás intentando está intentando pasarme a algún campo contrario yo no yo no lo redimo a los españoles los termino la misma la misma o peor situación igual que el protagonista a la sociedad que es a la que más ataco yo estoy en contra de la sociedad española las extranjeras no las conozco puede ser que fuesen igual o peor ¿qué pasa usted la infancia? ¿cómo? ¿cómo? la infancia ¿dónde la pasa? yo lo hago la infancia ¿en contra las contras? no la encontré en contra las en parte en Suiza estuve en un colegio dos años en Suiza con el intento de aprender francés y cuando volví a España ya me sorprendía en el francés el bachillero y si he tenido he estado lo saben ustedes y ahora he salido ayer hasta los periódicos de que estuve en la división azul yo estuve de soldado republicano con la quinta del biberón que se llamó en la batalla Teruel a 42 grados bajo cero y luego a los dos años estuve en la división azul de Rusia a 52 grados las dos veces que he ido con fusiles afortunadamente yo no no he matado nunca a nadie con los fusiles disparábamos a las tiras a las cosas a los de los postes estas cosas que están pero he tenido dos guerras muy trágicas muy difíciles a las dos me salió mal para lo que iba en la guerra en la guerra fuimos en la división azul mi padre estaba con petición de pena de muerte era soldado lo digo era diputado republicano de la Unión Republicana había en el mismo partido otro también que no era no era diputado sino gobernador del mismo partido de la Unión Republicana con el padre que ustedes lo conocerán y su hijo fue también actor de cine como yo también miraba la división azul y no logró salvar a su padre nosotros lo salvamos por una circunstancia de lo que llamo y ustedes lo conocen bien porque Luis Cigues Luis Cigues lo ha conocido los dos los dos teníamos padres del mismo partido republicano los dos fuimos la división y él consiguió él no consiguió lo que conseguí yo sí y lo conseguía más que una cosa muy que no conoce casi nadie porque con mi esfuerzo aparte yo tenía mucha amistad con fanjistas y con anarquistas yo he tenido una tertulia si ustedes son expertos en la historia de la guerra civil yo tenía una tertulia que es increíble que lo sabía todo de la fiesta en Valencia en 1940 con dos 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 anarquistas uno era el último alcalde anarquista de Valencia en la guerra civil que cada dos días o tres de nuestra tertulia desaparecía bueno lo metían a la cárcel y en los dos días volvía porque había hecho tanto bien hasta las familias españolas de valencianas de derechas y todo que los sacaban que no me acuerdo ahora el nombre porque tenía su problema y y el otro era un anarquista era un chico jovencito que quería salirse de España para irse a París a ver si le podíamos ayudar y hicimos lo que pudimos pero claro y y este chico fue nada menos José Martínez el creador ustedes bastante lo conocerán por lo menos de lo que fue el gran material que hemos tenido durante toda la guerra del franquismo y eso de poder recibir la literatura necesitábamos los que estábamos en contra de Fran eran ruedo ibérico no lo conoce el ruedo ibérico nadie no lo conoce el ruedo ibérico todo el mundo el Pepe Martínez se estaba en una tertulia porque eso es lo que ahora que se está hablando del talante y han sacado eso eso lo habíamos anticipado ya en 1939 ya teníamos como digo una tertulia de 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 haciendo haciendo lo que pudiésemos para apoyarnos y llevar a cada uno lo que necesitase y lo que pidiese en fin no sepa que ha venido todo esto pero quiero decir por lo que decía que también es peligros en efecto aunque aún me queden muchas sin ver todas tienen eso de alguien que quiere conseguir algo y no lo puede conseguir por culpa de una sociedad yo no quiero agrandar la sociedad mundial pero sí la sociedad española que es la que me ha tocado vivir para mí creo que es la la gran culpable de que las cosas no vayan adelante en la solución de Argentina por eso uno termina haciéndose un libertario y un solitario yo creo que fue una alternidad en el siglo pasado de la soledad en este año será la solución la soledad en lo que yo por lo menos ejerzo cuando me obligan unas señoras maravillosas y me molesta venir y hacer un poco de vida social creo que la sociedad debemos reconocer y empezar a reconocer que no 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 estamos ya en un desierto impacable ya no somos desde la soledad podemos ya rehuir el tener que subir a cada autobús que pasa colectivo sea de religioso sea político en el que nos hagan subir desde esa soledad lo podemos no solo renegar de subir a esas colectividades que a mí que odio y que quiero tanto para todo sino que puedes luchar de una manera bastante superior a la que se cree que un hombre solo o un ser solo puede hacer respecto a la sociedad que vive pero me diréis que soy un hombre y que soy un utópico ya super pasado bueno pero me he salido de esto de la película va a haber un coloquio llamarles pues como estás un poco cansado pues yo creo que si ahora alguien te quiere hacer alguna pregunta pues que te la haga un breve no no me encanta a mí lo que más me gusta del mundo son las charlas coloquio me puedo estar hasta las seis de la madrugada tú sí tú sí pero la gente la gente más mayor que estamos en esta mesa no resistimos hasta las seis de la madrugada como es sociedad española bueno vamos a ver alguna alguien quiere preguntar algo sobre la película o sobre es verdad que no vamos a hablar de la película y conseller plácito y nos quedamos todos absolutamente tocados y qué distinto es uno de otro de la que hemos visto todo es verdaderamente genial sí que tiene usted el toque del genio el señor de que tenemos aquí el premio de dos grandes genios que creo que es un talento 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 es verdad que no he dicho nada de esta película creo que que se nota que algunos me lo han negado de los críticos en algún momento que se nota que quizás sea la que más yo intento bueno era lógico que estos señores tenían una fila que vendían para al llegar a la monarquía creer que se iba a construir esa monarquía como hemos dicho llena con cortesanos y con una con una cualificación especial de ajena muy separada del pueblo no que estuviese muy y entonces pues ellos se suponía que al vender la finca que ya eran más que ese esa más y como no pues que en Madrid tenían un lujoso sitio también para poder venir lo lógico era que tuviesen un palacio para eso que se haya rodado en este palacio ya es otra cosa yo no encontraba palacio me lo denegaban todos este me lo denagaron durante dos años no quisieran darlo primero lo tenía la trámite rana no lo dejaban luego las cajas de ahorro y al final no lo hubo un intermedio y luego las cajas de ahorro y el presidente de las cajas de ahorro entonces no me acuerdo el nombre coronel de palma exacto que había sido embajador en México eso tardó bastante y me negando así un poco pero al final le gané la batalla y me lo cedió y aquí es donde me enteré todas estas otras cosas que no me enriquecieron la película porque no las no las toqué por lo menos una ni la del fantasma que nosotros no lo vimos un día me llevaron a la radio aquí en Madrid porque ya saben ustedes los que están diciendo el fantasma no se no podía y un día me llevaron a la radio para que yo dijese como había rodado aquí si yo había visto el fantasma y teníamos ruidos del fantasma y entonces estaba la señora especializada la que había dicho que había un fantasma y puso su aparato para donde salían unos ruidos entonces tuve suerte porque me lo habían avisado antes y entonces cogí la copia de fondo de sonido nuestra película que era todos los ruidos de la gran vía y de todos estos sitios y dos pusimos juntos y eran el mismo o sea derrumbe a la pobre toda su teoría que era exactamente el ruido que ya sacamos el que teníamos que nos jodió mucho y la película que esta que fue fue a can por no poderla prácticamente quitar estos ruidos y poner una banda y no poderla doblarla a nuestro gusto se perjudicó mucho la proyección y se interrumpía mucho el sonido porque se oía toda la circulación si no se hubiesen dado el premio no pero pero la mala calidad del sonido que supongo sigue teniendo aunque yo me he dormido la mitad porque estaba ahora supongo si sigo oyendo el ruido se oye se oye se oye que el ruido le da también escucháis de realidad abre la ventana pero se oye un fondo no pero también se pierden una cantidad de diálogos enormes en un porcentaje grande por culpa mía porque se pierde aunque hubiese más calidad el sonido porque yo hago hablar a todo el mundo a la vez prácticamente y no se desentiende a nadie si se pierde algo es por las carcajadas en mis películas se habla tanto que como no se dobla en Rusia en un festival intentó una intérprete de esas que hacen la traducción simultánea directamente intentó traducir no esta película que ustedes han visto era o era esta no me acuerdo ¿La vaquilla? no no era era esta me parece bueno pues empezamos a ver que de repente se oían sollozos y de repente había un ruido enorme y se había desmayado no podía hacer las voces de todos que era imposible y entonces mis películas fueran no funcionan bien por esta saturación de sonido que me debe venir supongo por mi calidad de fallero y por otro lado porque yo quise hacer una chulería de decir Antonioni todo su cine ha hecho sobre la comunicación como lo saben ustedes yo también digo yo pues voy a hacer la comunicación pero él hacía la comunicación de la sociedad de la gente dentro del sonido y sin el sonido y yo por exceso de sonido y me película hablando tantos que nadie se para delante de nadie hablar para que se entienda eso es lo que he querido decir y eso ya en serio yo he querido también decir aparte de crónicas de un fracaso que nadie puede conseguir lo que quiere por lo menos que nadie tampoco se comunica con nadie y si ustedes se fijan todo lo que se dice en unos a otros ninguno está escuchando al otro para nada ¿cómo? ¿cómo? es como la vida misma ¿alguna pregunta más? es como como la vida misma y cada vez más cada vez hay una incomunicación más la joven se va a bailar en una discoteca la bestia que ni ollen ni conversan ¿alguna pregunta más? ¿lo veis? allí al fondo he visto que en dos películas la colaboración del guionista Rafa de la Fona sí entonces yo le quería preguntar ¿qué opinión tiene el maestro don Rafa de la Fona con la colaboración? porque yo tengo entendido que Rafa de la Fona es un guionista de prestigio ¿qué opinión de ese maestro opinión tiene de él? bueno pues no le digo ni si buena ni mala porque a Zona nos divorciamos hace unos siete años y ahora estamos ya en Roma a punto de la nulidad y entonces no, no no volvemos pero hombre ¿qué? ¿qué? ¿ah sí? pero el primero que lo dije fue porque él me obligaba a que fuese siempre él nunca me ha dejado hacer una pelea porque él tenía unos cuentos y unas historias que me volvían locos que hubiesen sido unas películas pero vamos para mí cuarenta mil veces mejor que las que haya hecho y siempre se negó a hacer algo que fuese de él luego me traicionó también porque dejó que que Stenry quise una película de él y además sin haber hecho el guion de Stenry ya más hasta ahí va al estudio que conmigo no ha aparecido ninguna vez por el estudio a mí me a mí me trató muy mal como pareja como como malos tratos trabajan y luego y luego y luego pero por descontado que le voy a decir que es que el millonista no soy mío número uno el millonista si quiero si mis cobre están de acuerdo el número uno de España yo diría que el número uno de Europa también Carlos Blanco bueno aquí está el grande aquí está aquí ahora Carlos ah coño no lo he visto no no Carlos lo sabe también que cuando yo no era ni en Valencia ni cineasta ni nada ya no estaba mirando todas las películas y tiene una conexión con un pariente mío que ya lo hemos hablado y todo desde la guerra civil y siempre 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 no un pariente claro es cuñado de Paco Sempere ah bueno sí claro bueno terminando la austria sí que sí que sí que sí que bueno pero pero yo puedo estar puedo también decir que mi mujer es la mejor economía va a llevar mejor una casa a nivel de la economía y estas las 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 mujeres y también estoy bueno no estoy divorciado pero yo podría tener con ella algunos problemillas de este tipo más o menos de 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 bromeja pero que verdaderamente y además confieso que Rafael tuvo la razón del mundo total de de separarse de mí ¿por qué? porque es que yo le hacía perder dos o tres meses a veces de tiempo de poder sacarse alguna peseta y así además me lo dijo claro porque yo traer los guiones era irnos a un café nunca en un despacho en eso empezamos empezamos en California otro barca había y luego terminábamos y a los últimos los hacíamos en un barca ahí dentro del porto inglés de la castellana un barca hay allí el bar ingreso no se llama no se un barincito ahí en la en la la planta de de caballeros debía ser panazo porque no 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 se llama panazo por cierto que veíamos cosas que les les cuenta usted una maravillosas vayan ustedes a un bar que esté en mitad de un almacén y le pasaran cosas como las nuestras que no las hemos metido en cine no es gracia pero vamos prácticamente todos los días veíamos un matrimonio que subía por las escaleras desembocaban la planta donde estaba el bar nuestro que era la planta de caballeros y entonces el caballero naturalmente con la señora acompañando se iba buscando y veía de repente y veíamos de repente le veíamos que ya llegaba el vendedor y le ponía una chaqueta y se la ponía y se la ponía muy bien y él se estaba mirando al espejo y muy contento y lo estaba animando y detrás de él estaba la señora con los brazos así diciendo y veíamos y lo juro y esto no es de homófobos sobre al final terminaban se devolvían las chaquetas y se subían a la piso y al cabo de 10 minutos veíamos para bajar a los dos con la mujer con 20 paquetes y él mirando tristemente al cimenta de baja la chaqueta que ya se la había quedado y desaparecía pero esto era diario como ven incluso cuando mira la vida la vida es la crónica del fracaso de un hombre como acabo de decir claro quizás salió dejar mi experiencia pero no has contado Luis y eso es que es fundamental para que comprendan aquí exactamente esas horas de trabajo esas largas horas te has dicho los sitios que os reuníais siempre eran sitios donde había mujeres maravillosas que pasaban y entre mirada y mirada comentario y comentario pasaban los meses y por eso ahora no ganaba un duro bueno pero veía las chicas y tal las debía haber descontado más preguntas ¿alguna pregunta más? quería hacer otra pregunta si me permite usted normalmente en las películas criticaba un poquito la sociedad pero entiendo que de una época ¿aprovisaba eso también para meterse para criticar a la persona o al hombre en general? hombre claro claro el hombre el hombre es un corpus de la sociedad también forma parte de él sí ahora al hombre al hombre porque yo en estos en casi todas las películas mías esta pobre gente que quería llegar a casarse y tener una casa y tenía que matar legalmente a otro ser como es el hombre mal verdugo o en cualquiera de esos todos esos fracasos de lo que no querían llegar a veces los hacían no eran angelicales no eran dignos de ser de un sindicato de de ángeles no eran todos pillos generalmente había siempre la parte pilleria les pongo un caso el perdedor de la escopeta nacional es la mía Saza Tornil es uno que que es un que fabrica teléfonos automáticos y que paga una cacería para vencer a través de los ministros de la opos de los otros de los otros y metan en casa le pueden dar le pueden dar un negocio y ahora acaba perdiendo todo acaba perdiendo todo lo que tenía en el momento que inicia la película también no le sale mal pero siempre han sido pillos todos tenemos aunque no tengamos una perra aunque tengamos ese afán aunque seamos super pobres no jugamos nunca con cartas limpias eso da el marco ¿qué? ¿cómo? ¿eso qué? que siempre subyace que siempre subyace que no hay no hay no, no porque yo no creo que todos seamos ángeles maravillosos bueno pues yo creo que hemos llegado ya a una hora bastante razonable ha sido un placer tener teneros aquí a todos los amigos alrededor de de Luis García Berlanga también a todos ustedes a todos vosotros esta tarde Padre Leña Luis lo único que te puedo decir es que desde hace más de 50 años nos estás haciendo muy felices a todos con tu cine probablemente no haya sido tu propósito pero que le vamos a hacer la vida es así a pesar de ti te queremos te admiramos porque te puedo pedir una cosa sí, sí hasta que ir retirando homenajes no, no este ya este ya es el penúltimo no te preocupes no, pero me asustas es el penúltimo y pienso que es el público no, pero si como ves todos los homenajes son consecuentes con tu filmografía y son un fracaso el de esta tarde ha sido un fracaso no, preparar uno de centenario que yo no voy a hacer lo prepararemos el del centenario para el año que viene así que te damos un aplauso para ti y para todos los que estéis aquí en la mesa para ti espero